Y a las 3, adelante. El viceministro del orden interno, Ricardo Valdés Cabaza, inauguró la nueva infraestructura de la comisaría del Distrito 26 de Octubre, ejecutada por la Municipalidad de esta jurisdicción, que contará con 50 efectivos policiales. A las 2, y a las 3, adelante. ¡Fuerte las palmas! Y a una nivelidad la comisaría colisional de institucional. ¡Fuerte las palmas! Valdés Cabaza destacó la labor del Burgó Maestre Distrital y de la comunidad, que propició y apoyó la ejecución de esta obra, señalando está en claro el ejemplo del trabajo en conjunto con la comunidad y el Estado. Solicitando a nivel de computadoras, pero hay otro grupo de camionetas mucho más prácticas y pragmáticas, para una zona nada más que el alcalde conoce muy bien, él es un dirigente político de larga trayectoria, él ha estado anteriormente siendo el representante del pueblo en Ayabaca. Y para esas zonas también estamos nosotros, para no olvidarnos de las zonas altas de Piura, también estamos contemplando hacia el primer trimestre del 2017, otro tipo de vehículos más adaptados a esos lugares, unas camionetas Toyota de doble cabina, que también esperamos poder entregar algunas de ellas, porque como bien saben, el problema de la seguridad además es integral. La comisaría tendrá 50 efectivos policiales en este lugar, para enfrentar acciones delictivas como asaltos, que ya están dando fruto, pues solo en el mes de octubre y en septiembre ya se han intervenido a 150 personas, y estarían realizando operativos en conjunto con el Serenazgo. Como se sabe, esta unidad aún no cuenta con vehículos, y hasta la fecha solo contaría con tres motocicletas. Así lo informó el comisario designado, Luis Alfaro. Hola, por disposición de nuestro comando, y lo que va en el mes de septiembre nosotros hemos estado trabajando operativamente, nada más, y a partir del 10 de octubre ya complementamos con la administrativa, es decir, reaccionados, la denuncia. Lo que va en los dos meses, hasta la fecha, ya tenemos 82 detenidos por diferentes delitos, y así como 18 requisitoriados. Tenemos dos vehículos recuperados por robo. Esas son las estadísticas más sobresalientes que hay. Los delitos más frecuentes que de los intervenidos, tenemos el delito peligro común, el manejo de estado de ebriedad, eso es lo que ha tenido en las mayores intervenciones. También tenemos que resaltar la intervención de un domicilio. Por su parte, la autoridad Edil calificó la concretación de esta obra como histórica, señalando habían sufrido durante un año para luchar en conjunto y combatir la delincuencia del sector. Por la bendición de Dios, para que esto, que se llama 26 de octubre, y todo lo que se nace, que es el terreno en el cual estamos, sea el inicio del trabajo de pacificación de nuestro distrito, que estoy plenamente, tengo fe, tengo confianza, que vamos a lograr pacificar y dar tranquilidad a nuestra población, todo por el bien de Piura y del Perú. Muchas gracias. La infraestructura cuenta con salas de administración, así como calabozos y sala de descanso para los efectivos policiales. Gracias. 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 Gracias.